Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 17 de agosto de 2010 y la parroquia de Santa María Coronada se llenó ayer lunes durante la misa por el alma de Francisco Jiménez, exalcalde de San Roque y un referente para el municipio, especialmente en el terreno cultural. Numerosos amigos vieron su adiós y estuvieron junto a familiares de Jiménez en una emotiva ceremonia donde se recordó su calidad humana y la estima que despertaba en todos. Los miembros de la Corporación Municipal, con el alcalde Fernando Palma a la cabeza, rindieron homenaje al anterior regidor que descansaba en el interior de un feretro cubierto con la bandera de San Roque. Paco Jiménez falleció en la tarde del pasado domingo en el domicilio de la céntrica calle Málaga. Nada más conocerse el fallecimiento de Jiménez, el alcalde Fernando Palma y miembros de la corporación transmitieron sus condolencias a la familia. Francisco Jiménez Pérez nació en San Roque el 5 de octubre de 1927, siendo un vecino conocido por sus obras y un sanroqueño de los que han llevado con orgullo su naturaleza de ciudadano de esta histórica localidad. Entre 1969 y 1979 fue alcalde de la ciudad y entre sus logros están el inicio de las obras del Teatro Municipal, la construcción de los juzgados y del Instituto José Cadalso. Se encargó durante años del taller municipal de teatro. Ayer los sanroqueños rindieron su último homenaje a Paco. Desde Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, nuestro más sentido pésame a la familia, a la que nos une más que una buena amistad. Continuamos comentándoles que con el domingo rociero, la festividad de la patrona de San Roque, los fuegos artificiales y el toro de la guardiente. Se daba por concluida la Feria Real de San Roque 2010, una feria que pese a las dificultades económicas que se viven en la actualidad, ha sabido contar con numerosos atractivos que ha logrado que miles de sanroqueños hayan podido disfrutar de un día magnífico de toros, de noches de diversión en las casetas y de todo lo que siempre ofrece la feria sanroqueña en su totalidad. Ya solo queda la celebración de las ferias de San Enrique y Estación de San Roque, que se desarrollarán a lo largo de la presente semana. Todos estos actos y muchos más pueden seguirlos a través de internet, ya saben, en www.multimediasanroque.com y además descargar otros en su ordenador y visionarlos siempre que quieran. Otra noticia a destacar durante los ocho primeros meses de desarrollo del programa Andalucía Orienta, órgano dependiente de la Agencia Municipal de Desarrollo AMDEL, se ha conseguido la inserción de 309 usuarios desempleados y se ha atendido así a casi de más de mil personas. El teniente de alcalde delegado de AMDEL, Manuel Melero, ha subrayado que esta cifra supone superar con creces los objetivos fijados al inicio del programa cuando todavía queda un mes para su terminación. La inserción laboral de 309 personas significa que gracias a Andalucía Orienta, ese número de usuarios han sido dado de alta en la seguridad social por distintas empresas de la comarca o como trabajadores por cuenta propia. Otras cifras a destacar sobre el trabajo realizado en estos ocho meses son las 2.955 horas de atención individualizada para un total de 997 personas que han recibido orientación profesional. Melero ha recalcado que los resultados son un motivo más de satisfacción porque se demuestra de nuevo que Andalucía Orienta es un instrumento muy útil. Y otra noticia que también tenemos en este avance con la que terminamos es que el cantador sanroqueño José Segovia, José Canela, se alzó con el premio por soleá y bulería por soleá caña del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. El joven artista, heredero de una amplísima tradición cantaora, fue ofreciendo a lo largo del concurso sus cantes más representativos, la mayoría de los cuales le llegan a través de su padre, el cantador Canela de San Roque. El sanroqueño estuvo sublime, manteniendo la coherencia de su trayectoria flamenca y alzando el estandarte de sus cantes en un festival claramente marcado por los palos levantinos. El premio, además de lo que representa en el mundo del cante, está dotado con 4.500 euros. Felicitamos, por lo tanto, a José Segovia por este nuevo logro en el mundo del flamenco. Antes de marcharnos, nos gustaría recordarles que este sábado 21 de agosto, en San Roque, en la Plaza de Toros, el cantante Miguel Poveda ofrecerá un gran concierto bajo el título Coplas del Querer. Será a las 22 horas. Las entradas ya se pueden comprar en los puntos habituales, con unos precios que oscilan entre los 30 y 35 euros. Ahora sí, vamos a acercarnos a conocer el tiempo previsto para las próximas horas. El tiempo este miércoles será de cielos parcialmente cubiertos, aunque con un riesgo significativamente bajo de que pueda llover. Las temperaturas vuelven a remontar, aunque de forma lenta. Tendremos una mínima de 20 y una máxima de 28 grados, con vientos en calma o muy flojos y variables durante toda la jornada, predominando la componente oeste o suroeste. En el resto de España se espera la llegada de un sistema frontal al litoral cantábrico. Las precipitaciones serán la tónica predominante del día y afectarán a toda la costa. Algo de nubosidad en el interior de La Rioja, aunque no se esperan precipitaciones. En la costa del Mediterráneo se espera el aumento de la nubosidad y no se descarta algún chubasco débil y disperso. En el resto del país, cielos poco nubosos o así despejados. Temperaturas en ligero ascenso, salvo en el litoral cantábrico, donde se mantendrán sin cambios. ¡Gracias!